Hola, hoy del Colegio Valle de Mayarauco, vinimos a visitar el Teatro Azares. Los quiero motivar a que se animen, estamos con un montaje que se llama ¿Qué quieres ser cuando grande? Es un montaje que habla de las decisiones, de la vida, de lo que estamos decidiendo hoy día y que va a repercutir sin duda en el futuro. Les animo a que vengan, estamos con funciones acá en el Teatro Azares, así que los esperamos para que vengan con mucho entusiasmo. O nosotros también vamos al colegio, llevamos el montaje, lo hemos llevado ya a varios colegios de Santiago, del norte de Chile también. Así que, ¿qué quieres ser cuando grande? Esa es una pregunta que te tienes que hacer. Chao, que les vaya muy bien. ¿Qué le parece a la obra en general? La obra en general es muy buena, son bonito teatro, muy buenos actores. Y aparte que se dieron a conocer y los niños pudieron conocer otro tipo de lugar donde se puede encontrar algún mensaje dentro de la obra. Cuéntame, ¿qué te pareció la obra? La obra me pareció muy buena, que nos dejó una linda enseñanza y que a la vez de ser chistosa nos hizo reflexionar a muchas personas. Bueno, la obra me pareció muy entretenida y la pasé suyo y fue muy directa el mensaje que traigo la obra, así que todo bien. Estuvo buena, bien entretenida. Ojalá que se repita de nuevo y todo. Esta ha sido la visita al teatro, nos despedimos.